Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes en Nuevo Gelas, soy Jorge Ebro, y este es tu canal de YouTube. Vamos a ponerlo de esta manera. Hubo más drama en el anuncio de la victoria que en toda la pelea. Todos aquellos que esperábamos ver un combate sin tregua ni cuartel entre Gay Rosado y Daniel Jacobs, nos quedamos con las ganas. Nos quedamos con las ganas de ver una guerra frontal, un choque de estilos entre un guerrero que viene adelante y se entrega por completo y un guerrero que tiene habilidades, que tiene ciertos talentos para entender la inteligencia del boxeo. De este choque de estilos iban a ser una pelea entretenida, una pelea relevante, pero no contábamos con el cambio que hizo Freddy Rouge en Gay Rosado. Este Gay Rosado que vino a pelear, y no es una crítica, es simplemente una declaración de lo visto. Este Gay Rosado lo cambiaron por completo. El que ha seguido la carrera de Gay Rosado desde el principio, las peleas de Gay Rosado, y lo voy a pelear ahora, dice, ¿dónde metieron al otro? ¿Dónde metieron a ese toro miura que viene hacia adelante sin miedo a pegar? Ey, lo que hace un entrenador, lo que hace un buen entrenador. Y Gay Rosado fue cambiado por otro. Fue cambiado por un hombre con un Jack educado, con un hombre que no se perdió en las emociones, con un hombre que no vivió en la locura del intercambio, pero un hombre que también perdió bastante de ese fuego, que perdió bastante de ese ardor guerrero, que peleó una pelea inteligente, pero una pelea poco vistosa. Si a eso le sumas que Daniel Jacobs suele comenzar lento sus peleas y suele hacerlas mejor en la segunda mitad, ejemplo de eso, la pelea contra Golovkin, ejemplo de eso, la pelea contra Ganero, donde yo creo que él ya da la segunda mitad de la pelea. Pero es que esta vez la primera mitad fue aburrida y la segunda mitad fue aburrida. Y el mismo Jacobs reconoce que su esfuerzo no fue el mejor, que tal vez la ausencia de público, y esto es una excusa, le quitó energías para hacer algo más importante en esa segunda mitad, que en la segunda mitad él quiso, pero que no pudo. Viene el drama del anuncio cuando el ring announcer dice de la ciudad de Filadelfia y levanta la mano entonces, por supuesto, que gozado. De la ciudad de Filadelfia, Daniel Jacobs. Y entonces viene la confusión. Esto es un error que no debiera cometer nadie, nunca. Pero pasó. Y esto creó más drama, como decía al principio, de lo que pasó en todo el combate. El combate fue... Yo no voy a decir que fue un fracaso. A mí me gusta un poquito ese boxeo. Me gusta el boxeo del Jack, de la riposta, de moverse. Pero yo entiendo por qué hoy todo el mundo critica esta pelea. Yo entiendo por qué hoy todo el mundo critica a Daniel Jacobs. Sobre todo, sobre todo, porque era el favorito. Por qué era el de la casa. Por qué era el hombre con más méritos y mejor hoja de ruta. Pero sobre todo, algo interesante a seguir en todo esto. Esta fue la última pelea del contrato actual de Daniel Jacobs con Dazón. Un contrato que debió pelear contra Canelo, contra Chávez Jr. y ahora contra Gay Rosado. Esta era una pelea para hacer una declaración de principios. Esta era una pelea para decirle a Eddie Hearn, que es su manager, oye, yo estoy para cosas grandes en las 168 libras. Y ante esta pelea, él había dicho, yo quiero enfrentarme a Carl Smith, yo quiero enfrentarme a Billy Joe Sanders, quiero enfrentarme a Karek Planck, a Benavides y, por supuesto, quiero la revancha con Triple G y con Canelo. ¿A dónde vamos después de esto? ¿Es un comienzo de un declive? ¿Tiene 33 años? ¿O es una noche sencillamente mala? ¿Una noche porque no había público? Yo puedo criticar a Gay Rosado que tal vez le faltó un poco a Artor Guerrero como aquel Gay Rosado, pero aquel Gay Rosado ganaba y perdía en la locura del intercambio. ¿Noqueaba o no noqueaba? Este Gay Rosado es un boxeador, es un boxeador, usando mejor el jab. De hecho, Gay Rosado tira más golpes, casi tira 100 golpes más que Jacobs. Jacobs más efectivo. Yo no tengo problemas con la decisión. Creo que gana Jacobs, pero fíjense que esta decisión dividida, split decision, dice mucho de lo que hubieron los jueces en la arena. Cuando un guerrero tira más golpes que el otro, aunque tengas menos efectividad, el árbitro no tiene la estadística de la efectividad. El árbitro simplemente ve un hombre que tira más y tira más y tira más. Y por supuesto, otros ven al que tira menos, pero tira mejor. Es más contundente. En todo esto vienen las decisiones. Y esta decisión de split decision dice mucho de lo que vieron estos hombres alrededor del ring. ¿Se ha ganado Jacobs el derecho de otro contrato millonario con Dazon en un momento económico muy complicado para la compañía? ¿Se ha ganado Jacobs el derecho de enfrentar a todos estos grandes nombres que he mencionado? Es complicado el veredicto. Más complicado que ese veredicto de decisión dividida. Pero nos quedamos esperando otra cosa. Esta pelea se vendió como dos caracteres que se odian, dos figuras que no se pueden ver, dos hombres que no se soportan. Y por supuesto, había un build up de emociones que parecía que nos iba a dar un espectáculo inolvidable. Pero fue un sparring. No más que eso. Fue un sparring. A lo mejor la pelea de Tyson y Roy Jones, que lo venden como un sparring, termina siendo más pelea que esto que vimos entre Gay Rusado y Daniel Jacobs. ¿Qué te pareció? Más drama en el anuncio del ganador que en toda la pelea. Así resumo esto. Soy Jorge Ebro. Para Cerebros Deportes sigue conmigo porque siempre traigo un último aquí en tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. Gracias.